hola chicos y chicos bienvenidos sean ustedes al diario de patipis hoy les traigo un abriendo pedido y la verdad es que estoy súper contenta de tener esta nueva fragancia ya en mis manos para disfrutarlo y con esta fragancia ya tengo cuatro me encanta esta línea de zapatillas y es una fragancia de la casa de carolina herrera y pues chicos y chicos los invito a que se queden conmigo hasta el final para que sepan qué zapatilla es y también aprovecho pues para invitarlos a que se suscriban activen esa campanita para que youtube los tenga al día con mis vídeos también los invito a que comenten compartan y me dejen un precioso like chicas y chicos quédense conmigo hasta el final y ya comenzamos vamos a comenzar por abrir este pedido y bueno chicas chicos saben una cosa a mí este pedido se me hizo un tanto diferente porque me lo enviaron en una bolsa casi la mayoría de los pedidos que yo he hecho de perfumes o cualquier otra cosa que que pido en línea los envían encajan los paquetes pero bueno lo que me interesa es que el perfume me haya llegado en buenas condiciones y vamos a ver cómo es o cómo viene ya tengo aquí mis digital listas y pues la bolsita en la que la cambiaron es muy sencillita y por atrás viene el código de la etiqueta y vamos a comenzar a abrir y aquí casi voy abriendo la bolsa me adelanté un poquito al vídeo para que no se hiciera muy largo y bien chicos así es como viene es una bolsita de burbujas y ya aquí tiene ta 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 esta es la cajita aquí voy a poner la bolsa vean esta es la presentación y esta es la zapatilla de Ligier es el Good Girl Ligier de Carolina Herrera y es una fragancia de 1.7 onzas chicos vean el empaque es de color blanco con esta cinta en color negro y tiene unos unos laterales dorados me gusta mucho la cajita y vamos a abrirlo a ver cómo es chicos yo casi la mayoría de las cajitas no les conservo el papel celofán y esta es la zapatilla es el Carolina Herrera Good Girl vean chicos la zapatilla está hermosa a mí me encanta esta línea de zapatillas se me hacen unos perfumes bastante sofisticados me encantó vean qué hermosa es y bueno chicas pues vamos a probarlo y también vamos a disfrutar de su aroma me la voy a atomizar para conocer su aroma vamos a ver qué tal esto huele rico tiene una salida potente proyecta muy bien definitivamente tiene el ADN de la original su salida es fresca es cítrica al mismo tiempo la siento suave también es floral ay chicos es dulce es cremosa amaderada un poquito especiada ay chicos voy a checar un poquito sus notas vamos a ver qué tal esta fragancia en la salida lleva mandarina lleva naranja también lleva limón sí es bastante cítrica en su salida pero cuando va secando chicos esto huele hermoso se le siente el jazmín un jazmín fresco con notas cítricas va acompañado de notas cítricas la verdad que la rosa yo no se la siento la siento cremosita porque lleva dulce de leche es bastante dulce en su secado sí sí es dulcecita se le siente el praliné en la batonca que también la lleva la original un poquito especiada aquí dice que lleva canela pero la verdad la canela yo no se la siento ni la madera de cedro tampoco más bien la siento cremosita le siento la abatonca el praliné bastante rica chicos me ha encantado esta fragancia y es una compra bastante exitosa me ha encantado ya luego creo que la voy a estar probando para ver su duración a ver cómo se desarrolla me ha encantado el frasco también me gustó bastante tiene un degradé de azul a transparente me ha gustado mucho y me fascinó la verdad esta fue una compra bastante exitosa y bueno chicas y chicos pues hasta aquí con este abriendo bolsita nos vemos en un próximo vídeo bye bye